Quien tiene que verla como más oportuna en esta situación, por supuesto que es Pedro Sánchez. No me cabe la menor duda de que el hombre más feliz cuando Vox presente su moción de censura va a ser él, porque va a conseguir un acto propagandístico como no hay otro igual en una vida parlamentaria. Recordemos que cuando lo presentó Pablo Iglesias en junio de 2017, Susana Díaz, la que entonces parecía que podía pintar algo en el Partido Socialista, dijo que no sabía quién había conseguido más propaganda, si Pablo Iglesias o Mariano Rajoy. En este caso parece que va a ser Pedro Sánchez. Es que va a tener delante justamente la encarnación de lo que es su discurso, el discurso de que ellos forman la democracia progresista frente a la ultraderecha. Va a ser él el sparring perfecto. ¿Cuál debería ser la postura del Partido Popular? ¿Votar a favor? ¿Votar en contra? ¿Abstenerse? Porque ahí hay opiniones para todos los gustos. Lo que sí es cierto es que la moción de censura, como sabemos, es constructiva. Lo que pasa es que últimamente se ha abastardeado. Como explicabas antes, se utiliza más para presentar a un candidato, hacerlo popular o dar publicidad a su proyecto político, más que para censurar al Gobierno y presentar un proyecto alternativo. En este caso, es así. ¿Cómo tiene que actuar el Partido Popular? Es evidente que solo hay tres opciones. No puede votar que sí, porque es imposible que el Partido Popular esté de acuerdo con Vox en cosas fundamentales, como son el europeísmo, cosas que evidentemente Vox no está de acuerdo con la Unión Europea. No puede votar a favor de un proyecto de gobierno que niega de estados a autonomías, ni puede votar a favor de un proyecto de gobierno que ha asumido la justicia social de partidos ya pasados en nuestra historia, como es Falange. ¿Se puede tener puntos de acuerdo con Vox el Partido Popular? Por supuesto, lo que es la crítica al Gobierno Social Comunista y preservar, al menos, algunas de las bases de la democracia liberal. Por tanto, no puede votar que sí. ¿Se tiene que abstener? Tampoco, porque el Partido Popular tiene que tener su propio programa de partido diferenciado del Sanchismo y de Vox. Y tampoco puede votar que no, porque entonces se vería, en este caso, como un apoyo a Sánchez. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que menos perjudica al Partido Popular en este caso? Votar que no, porque es lo único coherente con su idea de presentar un proyecto alternativo propio, separado de Vox y separado de Sánchez. ¿Cree usted, Jorge, que podría darse lo que ha anunciado Iván Espinosa a los monteros? ¿Que hubiera algún voto favorable de algún diputado de otros partidos? Bueno, es una técnica de comunicación política bastante habitual, que es sembrar la duda y la incertidumbre, sobre todo, en aquellas personas del Grupo Parlamentario Popular, incluso algunas de Ciudadanos o de otros grupos minoritarios, que en los pasillos del Congreso han podido decirles que tenían razón en censurar a Sánchez. Es una técnica habitual de la comunicación política. Pero, dada la práctica que tenemos de disciplina parlamentaria, yo lo veo muy difícil. A no ser que alguna persona quiera romper lo que es la práctica parlamentaria y al día siguiente despedirse de su puesto. A ver, las mociones de censura las carga el diablo. Uno nunca sabe cómo le puede salir a quien la propone. Por ejemplo, a Felipe González en el 80, aunque la perdió, le salió muy bien, porque vendió su imagen de estadista ante el mundo y dos años después era presidente del gobierno. A Hernán de Mancha, por el contrario, le salió el tiro por la culata, quedó fatal y al cabo de poco le relevaron al frente de su partido. ¿De qué manera puede afectar a Santiago Abascal en esta ocasión? ¿De qué manera? Bueno, pues parece que hay una parte de la derecha que aplaude la actud de Santiago Abascal, pero no le va a suponer una mayor repercusión, al menos en lo que son las encuestas electorales. El Vox tiene una fidelidad de voto en torno al 85%, pero tampoco tiene una capacidad como para absorber al votante del Partido Popular o llevarse a la parte más derechista del votante de Ciudadanos. Tiene un suelo, evidente, que es ese 85%, pero tiene un techo muy duro que no va a ser capaz de romper y de seguir adelante. Por eso también hay que contar que es una oportunidad para el Partido Popular para mostrar su alternativa a ese electorado de Ciudadanos que ve que Arrimadas y su partido se ha entregado gratuitamente al Partido Socialista para consolidar a los suyos, que tiene una fidelidad de voto bastante alta, superior al 85%, y mostrar al votante de Vox que duda de que esto sirva para algo, que hay una alternativa real. Porque una moción de sesión está para presentar una alternativa, no está para montar una performance en el Congreso ni criticar al Gobierno, que para eso tenemos todos los miércoles una sesión del Congreso de los Diputados. Pues veremos qué es lo que ocurre, estaremos muy atentos. Jorge Vilchez, profesor de Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. A vosotros, un abrazo. Un saludo. Un saludo.